¡Hola a todos! Bienvenidos a Bordados a Mano con Mikiru. Hoy mis amigos vamos a bordar estas pequeñísimas flores que tenemos aquí. Y vamos a bordarla. Muchas de ustedes no saben cómo, qué bordado aplicarle a unas simples florecitas tan fácil, tan sencillitas como esta. Vamos a hacer un bordado para ellas. Mucha atención, en este caso voy a utilizar un tono color rosa. Es un hilo cristal en tono rosa. Ah, ya lo encontré. Aquí está. Se me había escondido. Este rosa vamos a ocupar para resaltar nuestras florecitas. Y lo voy a bordar en doble hebra. Bien. Vamos a empezar por un petalito. Aquí vamos a fijar nuestro hilo en doble hebra. Muchos decimos, tan fáciles, sencillas, esas flores, nada más las rellenamos. Pues no, mis amigas, también tienen su curiosidad para realizarlas. Y vamos a hacer una pequeña curiosidad para ellas. Bien. Entonces aquí ya fijamos nuestro hilo. Vamos a meter nuevamente a la tela. Y la vamos a sacar hasta acá arriba. Lo que es la puntita del pequeño petalo. Aquí vamos a hacer otra pequeña puntada. Ahí se nota. Metemos la aguja y la sacamos. Salimos del lado derecho. Ahí así. Pasamos nuestra aguja por en medio de la puntada de arriba. Pasamos nuestra aguja por en medio de la puntada de abajo. Nuevamente lo vamos a hacer hasta que nuestro pétalo se encuentre completamente llenito o rellenado. Las veces que sean necesarias pasamos por los, por nuestras, en medio de nuestras puntadas, tanto la de arriba como la de abajo. Hasta que ya veamos que nuestro pétalo quede relleno. Aquí vamos a hacer una puntada más para rellenar la parte del lateral. Y aquí ya tenemos rellenado nuestro primer pétalo. Vamos a meter a la tela. Y volvemos nuevamente a hacer aquí otra puntada para el siguiente pétalo. Aquí está la primera. Nos pasamos a la parte de arriba. Y nuestra segunda puntadita por donde vamos a trabajar este segundo pétalo. Salimos nuevamente al lateral. Y comenzamos pasando por nuestras puntadas que ya realizamos. Como indiqué, las veces que sean necesarias para rellenar los pétalos. Lo mismo vamos a hacer con los pétalos o las hojitas estas pequeñitas. Lo mismo vamos a hacer. Vamos a ir rellenando en esta forma. Vean. Ya llenamos. Metemos a la tela. Y nos seguimos con nuestro siguiente pétalo. Hacemos lo mismo. Puntadita. Nos vamos hasta arriba. Y nuevamente nuestra segunda puntada. Y así vamos a rellenar nuestros pequeños pétalitos de esta pequeña flor. Vamos a rellenarlo al igual que lo vamos a hacer con las hojas. Y después vamos a hacer lo que son los pequeños tallitos. Ahí vamos a utilizar otra puntada más. Entonces vamos a seguir rellenando nuestros pétalitos. Bien, una vez que hayamos terminado todos nuestros pétalitos y las hojas. Vamos a continuar con un bordado para lo que es el tallito. Bien, vamos a utilizar en este caso. Yo voy a utilizar un color verde musgo. Y este es metálico. Este verde musgo. Y lo vamos a utilizar también en doble hebra. Vamos a comenzar. Vamos a fijar nuestro hilo. Aquí ya lo fijamos. Muchos de ustedes ya saben este punto, punto de nudo. Vamos a hacerlo para todas aquellas amigas que aún no lo saben. Una vez que fijamos nuestro hilo a la tela. Vamos a hacer una pequeña puntada. Un poquito más adelante. Ahí así. Sacamos nuestro ahujo. Volvemos a pasar ahorita por debajo de esta primer puntada. Jalamos. Hacemos un pequeño aro con nuestro hilo. Y vamos a meter por la primer puntadita esta que tenemos aquí a la derecha. Pasamos nuestra aguja por en medio. Y volvemos a jalar. Y aquí ya formamos nuestro primer nudo. Volvemos nuevamente más adelante a realizar otra pequeña puntada. Sacamos. Volvemos a hacer la misma operación anterior. Pasamos por debajo de esta puntada. Y sacamos nuestro hilo. Volvemos a rodear nuestro aro de hilo. Pasamos por debajo de esta primer puntada nuestra aguja. Y sacamos. Aquí ya tenemos nuestro segundo punto de nudo. Volvemos nuevamente. La misma operación. Más adelantito. Volvemos a hacer nuestra puntadita. Pasamos por debajo de esta puntada. Rodeamos. Pasamos por debajo de la puntada del lado derecho. Y sacamos nuestro hilo. Ahí está. Volvemos nuevamente. Ahí se van formando nuestros puntos de nudo. Nuevamente. Hacemos lo mismo. Vean que fácil, sencillo y tan bonito que se va viendo lo que es nuestro. ¿Cómo dije que se llamaba? Nuestro tallito. Vamos a seguir trabajando de esta misma forma hasta realizar todo este tallito y la parte de abajo. Para el final vamos a ver cómo se nos ve nuestra flor tan facilita y sencillísima. Como les dije a un principio, no porque veamos tan fáciles y sencillas las florecitas, no solo le vamos a dar un relleno. No. Hay que darle gracia, curiosidad a nuestros bordados. No porque sea un pequeño tallo, una pequeña flor. Simplemente rellenamos y ya. No, mis amigas. Hay que darle gracia a nuestros bordados. Bien, entonces vamos a seguir rellenando nuestro tallito y vamos a ver al final cómo se nos va a ver nuestra florecita. Bien, mis amigas, hemos terminado nuestra flor sencillísima y vean qué bonito luce con los dos bordados que le aplicamos. Espero les agrade, les guste. Bien, en el próximo video vamos a hacer un bordado para la rebanada de sandía. Estas florecitas también se bordan al igual que hicimos con estos pétalos alargados. Con la diferencia que aquí arriba, en la parte de arriba, se le pone dos puntitos. Y en medio de los dos puntitos vamos rellenando porque son un poquito más anchas. Pero se rellenan al igual que el que acabamos de realizar. Bien, eso es todo por el momento. Espero les agrade. Regalen un me gusta y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias!